Un chiste que cada quien, a ver, porque el programa no nada más es de música, hay que meter algo de comedia. Ah, pero estamos con... Hay dos canciones pendientes, hay dos canciones pendientes. Dos canciones. El maestro, el maestro, este... Una y una. Una canción que está pendiente tuyo. No, en Peralvillo se avientan los chistes con Madre, güey. No, 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 el señor es muy educado. No, en sus conciertos también le zumba la corneta. Desde Clavillazo para acá. No, o sea, a Edgar, ahí Cotorré con la braza. Edgar, Edgar. Edgar, todavía más cabrón, entonces. Ahorita que estoy viendo este amor que nace aquí en el foro, me acordé de una historia de un mushe. ¿Saben lo que es un mushe? Sí, en Oaxaca. La gente que nos está viendo, si no saben, un mushe es el tercer sexo para los ismeños. Y entonces es una persona que nace como hombre, pero que es criada como mujer. Sí. Desde niño. Pues entonces llega este mushe, ahí al escritorio público con el escribano, cuando todavía había escritorios públicos en Estados Unidos, porque no nos alcanzaba y yo lo extraño bastante. Y entonces lo que pasa es que como yo soy mushe y soy de las tierras, yo no sé leer ni escribir. Pero tengo un sentimiento grande, pero tengo un sentimiento grande, pero tengo un sentimiento grande y yo le quiero escribir una carta, entonces yo quiero ver si usted me puede ayudar a escribirle una carta a mi novio. Y entonces le dice este amigo, imagínese, un escritorio público hace, ¿qué te gusta? ¿30 años? ¿40 años? Fácil, 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 fácil. Ellos fueron los inventores del lenguaje incluyente, ¿no? Se le dice, claro que sí, amigue, claro que sí, amigue. Yo le ayudo, yo le ayudo y este… pero ¿cómo funciona esto? Porque es que yo no sé leer ni escribir, es que soy de la sierra, no sé si le dije, mi novio está en los estados. Entonces, sí, ya te escuché, cabrón. ¿Usted me dicta? Yo le escribo a máquina lo que usted me está dictando, se cruza aquí a la oficina postal y puede meter la carta y le van a dar un timbre y se lo manda a su novio. Ah, pues a toda madre. Entonces empieza. Entonces usted escribe y yo, sí, cabrón, ya, dictame. Querido Wenceslao, y empieza. Querido. Discúlpeme, amigue, pero ¿cómo? ¿Cómo se pone Wenceslao? Se se pone así bien rico. Muchas gracias. Yo me sé un igual, señor, yo me sé un igual. ¿Cómo? A ver, te pones de ladito también. De dos mushes, pero no traían dinero. Y ahorita aprovechando que venimos saliendo del Día de Muertos, dijeron, pues ahorita el panteón está abierto. ¿Vamos o qué? ¡Órale! Vamos, ¿o qué? No, yo no. Pues se fueron a matar la iguana ahí. Ah, qué la. Pues a hacer el amor. Ándale, mira qué bonito. Se fueron a Mazatlán, Chinaloa. Y empezaron ahí, se metieron a una tumba que estaba desocupada, así, pendiente. ¿Adentro de la tumba cogiendo? A la fosa. No, 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 estamos hablando de otro, otro viejito, otro viejito. Y se metieron ahí. Estaban bien padres, así. Dura media hora este chiste, así puro, así, mire. Ah, ah. Y el velador empezó a escuchar gritos. ¿Quién andai? ¿Quién andai? ¿Quién andai? No, no se ha entendido que te la habían dejado ir. No, no fue un chiste nada más. Va, 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 chiste. Llega el pelado con el doctor. Dijo, doctor, fíjese que vengo a consultarlo. ¿Qué le pasa? Dijo, no, a mí no me pasa nada. Esa mi hija. ¿Medicina me da o qué? Dijo, bueno, deja de hacerle algunas preguntas. Y el doctor le preguntó que si su hija escupía flemas y hacía popó. Pero en términos médicos. Dijo el doctor, su hija es puta y excrementa. Dijo el papá. Mire, doctor, la mera verdad, sí es puta, pero no es excrementa. ¿Les puedo cantar una canción como así, tipo chiste? A ver. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca canté covers, no porque no quisiera, sino porque soy malísimo para aprendérmelos. Entonces, lo que hacía en mis primeras presentaciones era hacer canciones que conectaran con la raza y que le sacaran una carcajada. Pero para esta canción necesito así que todo el staff cante el corito que está bien fácil. Ah, ok. Yo pensé que iba a pedir que nos encuérdamos. No tiene pedo el coro. A ver, ¿ustedes dicen? A ver. Estábamos jugando. Ustedes también pueden. Ok. Gracias. Va. A ver, ¿cómo dice? Estábamos jugando. Ok. Bueno, la canción es como cuando te tuercen en la movida y es la canción ideal para dedicársela a tu seguro cuando quieres que te den un levantón. Dice así. Señor, entiendo por qué ella no me habla y por qué se enojó, pero a su hija la quiero en verdad con todo mi amor. Señor, es un malentendido aquella vez que usted nos sorprendió. Su hija encada ante mí, como diciendo que sí. Deje, le explico lo que sucedió. ¿Cómo dice? Estábamos jugando. Al cura y la señora en el confesionario me estaba ella contando. Todas sus inquietudes, todos sus pecados, estábamos jugando. Al cura y la señora en el confesionario le estaba aconsejando. Por eso la cabeza estaba levantando, estábamos jugando. Señor, también otro motivo que no me hable porque se enojó. Su hija arriba de mí, yo relinchando feliz. Efectos de caballo relinchando. Un aplauso a mis efectos especiales, por favor. Deje, le explico lo que sucedió. Como dice, estábamos jugando. Que ella era en mi jinete y yo era su caballo. Me estaba ella montando. Era un cuarto de milla y ella cabalgando. Que cuando ella fue niña, usted ni le hizo caso. Estábamos jugando. La última. Señor, entiendo el motivo porque quiere verme en el panteón. Salí sin ropa del cuarto de su hija, pero déjeme le aclaro lo que pasó. Estábamos jugando. Estábamos jugando. Que yo era su maestro de anatomía. Le estaba enseñando. Partes del cuerpo humano que no conocía. Como dice, estábamos jugando. Que yo era su maestro de anatomía. La próxima lo invito. Quizás te aprenda algo que desconocía. Estábamos jugando. Cántate. Ah, qué juguetón, muchacho. ¿Verdad? Me acordé del chiste del tema. ¿Puedo? ¿Puedo? Me acordé del chiste de lo que estaba cantando. ¿Puedo? A ver, échale. Sabes que se levanta el niño a eso de la una de la mañana. Tenía sed. Iba por un vaso de agua. Escuchó ruidos extraños en la habitación de los papás. Dijo el niño. Papá, échale tres en uno. Dijo el papá. Si no puedo con el primero. No, no, no. Y se oía el ruido. Donde abre el niño, curioso, al escuchar el rechinido, estaba el papá acostado y la mamá, precisamente me acordé porque estaba la mamá brincando arriba del vaquero, galopando arriba del papá. Y el niño, se taparon y el niño curioso. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Dijo la mamá, pues una mentira piadosa, como son las mamás cubriendo la verdad. Mijo, lo que pasa es que tu papá está muy panzón. Entonces yo estaba brincando arriba de su panza para desinflarlo. Dijo el niño, no vas a poder, mami, porque cuando tú te vas, viene la vecina y lo infla. Estábamos jugando, estábamos jugando. Oye, hablando de la hija que escupía, ¿no? Sí. Llega una muchacha a las 3 de la mañana, a los tacos ahí con el paisa, ya sabes, a las 3 de la mañana, ya el rímel todo corrido, los zapatos en la mano, así ya. Y le dice, paisa, deme por favor 6 taquitos de tripa, pero la pura tripita, o sea, no quiero que tenga gordito, no quiero pellejo, nada, pura tripita. Y el taquero le dice, sí, cómo no, mija, bien escogidita, se te valen madres, a mí dame mis tacos. Dame mis tacos.